Storeseeker Gaming con la colaboración de Blackhawk y Clubeo Trinx presentan las cosas del espacio van despacito 3.0 vale, estoy colocándome las cosas bien vale, sorteo del Blackhawk, ¿quién ha dicho que vayamos a sortear un Blackhawk? ¿estamos locos? a ver a ver, tío, ¿tú sabes lo que vale un Blackhawk? o sea, a ver vale, pues vamos a hacer la guía de la Anaconda esta Anaconda que montamos para saltar hace un par de días y que hemos conseguido rascarle más de 80 de salto ¿para qué sirve esta nave? pues para dos roles posibles uno de ellos, llegar rápido a alguien y recargarle combustible podría ser, para viajar rápido por la galaxia, sí y el segundo para explorar espacio profundo o sea, irte más allá de los estratos altos o estratos laterales de la galaxia y poder saltar a las estrellas que están donde nadie ha llegado aún pero, bueno, donde casi nadie ha llegado aún pero, ya os digo, esas misiones son bastante arriesgadas hay que llevar Jump Onion, hay que llevar un montón de cosas y hay veces que vas y no vuelves o sea, el rollo de, al final el combustible se te agota son estrellas muy raras y, bueno, pero se puede usar para eso, ¿vale? se puede usar para saltar por el formidine se puede usar, bueno, yo creo que ahora por el formidine saltará como la hostia porque salta como 30 más de lo que saltaba antes eh... dicho esto, ¿cómo hacemos esta nave? pues como os he dicho siempre es una nave de cartulina no es una Anaconda normal la Anaconda es una nave que está un poco rota porque conforme le vas bajando la masa, la masa óptima se va actualizando de forma que la nave salta un montón el salto tampoco es el más gordo del mundo creo que es de 6 lo que lleva pero está desequilibrado siempre ha estado así, quiero decir no es nada nuevo hay naves más pequeñas que les bajan la masa a tope y no saltan lo que salta esto entonces, pues, cada tonelada que le puedas bajar a esta nave hace que salte muchísimo más ¿vale? entonces, pues, es su gran virtud en el juego que es la nave que más salta y es indudable o sea, no hay nada que salte como esto o sea, es la nave que más lejos llega y que siempre será la que más lejos llegue así que, eh... ¿cómo la hemos montado para conseguir esto? pues, es una nave que hay que tratarla con cuidado hay que ser bueno con ella la mía lleva escudo, pero puede no llevarlo eh... lleva varias cosas mira, os vamos a enseñar primero los módulos cómo está, cómo está, cómo está organiza y después... y después os cuento cómo ingenializarlos ¿vale? para empezar hardpoints eh... evidentemente ninguno armas cero ¿vale? las armas pesan no las vamos a usar no las necesitamos auto duty mounts aquí llevamos un triste heatsink ¿por qué? eh... porque lo tenemos aligerado a tope pesa 0,20 toneladas lo hemos aligerado a tope y nos puede salvar la vida en algunos saltos ¿vale? la nave se calienta bastante incluso para lo poco que pesa pero... y para lo poco calor que genera y la... poco de todo que tiene se calienta un montón me imagino que porque está todo muy apurado ¿vale? entonces, bueno no está de más llevar el heatsink ese como ahora se pueden fabricar no hace falta llevar más de uno llevamos uno y ya está eh... en el internal ¿vale? llevamos su armadura no puede llevar otra la armadura que viene de base compramos la nave y lleva esta armadura y es lo que hay llevamos... yo conseguí embutirle una fuente de alimentación de 3D yo he visto por ahí que hay quien le ha metido la de 2D ¿vale? eh... me imagino como pero... pero bueno luego lo miramos el... los thrusters lleva el 5D todos los módulos veréis que son D menos el motor de salto todos los módulos son D y el porqué de que sean D es porque el módulo D es el que menos pesa indiferentemente del número que sea ¿vale? de cualquier tamaño ¿vale? de cualquier tamaño de slot el D siempre es el que menos pesa siempre ¿vale? entonces hemos intentado coger todos los D posibles ¿vale? llevamos una powerplant 3D ya os digo que yo he visto por ahí gente que la ha hecho con 2 pero no sé si llevan media nave apagada todo el rato no lo sé ¿vale? ganaríamos algo así como media tonelada parece una gilipollez pero media tonelada a lo mejor es medio año en luz más de salto ¿vale? ayer lo comprobamos aligerando módulos y aligerábamos media tonelada y la nave saltaba medio año en luz más ¿queréis más alto? ya sabéis menos peso llevamos los trasters 5D que son los que menos me deja ponerle no nos dejaba meterle nada más pequeño que esto me imagino que algo más pequeño que esto ya no movería la nave va lenta como ella sola yo no me arriesgaría a bajar a planetas con mucha gravedad con esto porque probablemente no volváis a subir y no solo eso caeréis a plomo seguramente no tiene potencia ninguna ya os digo es para explorar estrellas o sea para ir a sistemas lejanos aterrizar en algún sitio con ella no me parece ni vamos me parece una locura si queréis ponerle un motor que pese mucho más vale podéis hacerlo vais a perder un montón de saltos ya os digo cada poco de peso que aumentamos a la nave pierdes un puñado de salto un puñado ¿vale? ahora os explico las ingenializaciones y las posibles ingenializaciones que podríamos hacerle ¿vale? porque a lo mejor las mías no son las más correctas a lo mejor se le puede rascar mucho más salto todavía ¿eh? motor de salto el 6A es el que deja llevar es el que más va a saltar y es el más potente que hay en este caso pues ya sabéis el más grande no hay por dónde rascar light support 5D una vez más el más ligero es el único que me dejaba no puedes bajarlo de 5 ¿vale? aún así no pesa nada 1,20 toneladas aligerado ¿vale? distribuidor yo le puse el 1D no vais a usar el distribuidor está apagado ponerle el que os quepa y el más pequeño que había era este no está ingenierizado no sé si se puede aligerar y perder a lo mejor pues un 70% pesaría 0,10 toneladas o algo así y seguramente saltaríamos algo así como un 0,10 más podría aligerarse yo este no lo he tocado es que me parecía ridículo ya pero bueno se puede ingenierizar si queréis ya os digo sensores 8D lo más pequeño que nos deja una vez más no podemos cambiarlo de tamaño 8 el tamaño que lleva es el 8 y el D es el que menos pesaba y el fuel otra cosa más que si sois una os apura pura aquí podemos perder un montón de peso ¿vale? yo llevo el máximo que nos deja el de capacidad 32 que creo que nos permite pegar 4 saltos seguidos una vez más si por ejemplo vais a usarla para misiones de rescate y queréis quitarle 16 toneladas la nave va a saltar la hostia más ¿vale? pero solo vais a poder pegar 2 saltos seguidos ¿vale? quizá hasta menos quizá un salto y recargar sí o sí salto y recargar sí o sí yo no sé si me arriesgaría a eso pero bueno ya os digo seguramente el salto suba un montón podemos probarlo si queréis ya os digo luego al final de la guía hacemos las pruebas venga eso es el core optional veréis que yo le he puesto los cargos rack para rellenar espacio ¿vale? pero no hacen falta el fuel scope de 7A los fuel scope no pesan así que no os da igual el tamaño que ponerle entonces le he puesto el que más combustible recargue en menos tiempo 7A todo esto son cargo poned lo que os dé la gana o no pongáis nada ¿vale? yo he puesto el cargo porque no me gusta llevar los módulos vacíos pero en verdad encarecen la nave o sea que podéis venderlo o sea que podéis venderlo si queréis y no llevar nada ¿vale? no podéis poner lo que queráis el autofill maintenance unit podríais usarlo en nivel 5 como lo tengo yo o podríais usarlo en nivel 6 lo que os digo esto volvemos a lo mismo estos módulos no pesan son carísimos y esto es el módulo de automantenimiento el que puede reparar otros módulos módulos apagados siempre acordaros la fuente de alimentación no se puede reparar este trasto no pesa pero es carísimo vale un pastizal como os he dicho la nave es de goma entonces yo que sé poner los de 6 los de 6 valen como el doble que los de 5 y nos encarecería la recompra un montón para pegarnos un golpe con la puerta de una estación explotar la nave que es muy probable que esto pase quiero decir tiene nada de casco es una nave de cartón ¿vale? y pagar un seguro de la hostia es que para reparar un motor de salto de 6 con esto de 5 lo reparas en 3 segundos entonces yo que sé para qué más incluso yo los pondría hasta más pequeños fijaros lo que os digo pero bueno eran estos los que llevaba puesto de cuando nos fuimos de exploración y los he dejado muchas gracias Teddy por el follow Guardian Booster Frameship Drive ya sabéis el booster de Guardianes lo que hace que saltemos 10 más evidentemente lo lleváis puesto y lo lleváis el de 5 compartimento militar vacío aquí no podía poner nada que no me molestara así que lo he dejado así de todas maneras ya os digo ya podemos abaratar la recompra quitamos esto esto no lo necesitáis para nada no es el cargo veis que no no abaratamos el peso o sea seguimos saltando lo mismo pero bueno lo podéis quitar ¿vale? Planetary Vehicle Hangar esto depende de lo que pretendáis hacer con vuestra nave si la vais a usar para exploración exploración a larga distancia o lo que sea vais a necesitar Jumponium el Jumponium se gasta usa muchos materiales Jumponium es sintetizar saltos a larga distancia ¿vale? o sea hay tres rangos y requieren materiales materiales que se cogen del suelo con el SRV si no lleváis el SRV pues no lo vais a poder recoger si no lo recogéis pues no saltáis básicamente habrá sitios que lleguéis y que os quedéis ahí tirados ya para siempre así que pues oye yo he puesto el SRV más pequeño que he podido solo llevo uno o sea que cuidarlo con un amor que te caga sabéis que normalmente yo suelo llevar dos SRV en todas las naves pero como pretendíamos que saltara lo más posible he cogido uno el módulo G el 2G que es el que menos pesa esto no se puede aligerar no se puede hacer nada son seis toneladas si lo quitamos la nave salta como dos más dos años luz más pero bueno ahí ya depende de vosotros podéis quitarlo podéis dejarlo podéis hacer lo que os dé la gana y yo llevo un escudo de 3D el 3D era el escudo más pequeño que me dejaba llevar llevo un escudo de 3D para evitar roces que me jodan el casco ya está pesa 1,80 toneladas o sea que la nave va a saltar un 0,20 más si lo quitáramos no es demasiado el cambio entonces 0,20 o un 0,5 o algo así no sé medio año luz más te puedes ahorrar muchos disgustos con esto yo que sé sales a repostar a alguien y le das un golpe sin querer yo que sé y es de goma la nave ya os digo que a ciento y pico que se pone se pega un golpe y baja medio escudo o sea es muy de goma el escudo también es de goma pero bueno el escudo se regenera y el casco no entonces yo lo he puesto por eso pero vamos una vez más podéis quitarlo si queréis fue el transfer limpets he puesto el de 1A creo que no hay otro pesa 0,20 o sea que el salto que nos quita es nada los limpets si quitan salto pero hostia tenemos que llevar algo de cargo para los limpets ahora que pienso he vendido todos los compartimentos si soy la polla voy a poner uno aquí los he vendido todos soy un cenutrio y es lo que hay pues podemos llevar hasta 16 limpets si queréis son 16 toneladas más yo no los llevaría yo los fabricaría en el momento que los vayáis a usar y ya está porque entonces saltan menos no tiene ningún sentido entonces eso luego llevamos el Detail Surface Scanner esto no pesa esto es para escanear los planetas por si queremos usarla para exploración y llevamos esto de aproximación que no se puede quitar así que esto como no pesa pues no hace falta no pasa nada aunque lo llevemos o no y todo eso módulos que podríamos bueno esperar que todavía queda otra de estas más ¿no? no ya está pues ese es el rollo sí pensaba que llevaba otra más de 3 a su vez vale ese es el rollo ¿cómo hemos ingenierizado esto? pues muy fácil yo creo que ha sido una de las ingenierizaciones más chorras que he hecho en mi vida o sea quiero decir es que no lleva armas no lleva nada fue súper sencilla de ingenierizar necesitamos varios ingenieros algunos son jodidos de desbloquear pero bueno vamos paso por paso como siempre armadura aligerada a tope ¿vale? esto lo que hace es que cuando la ingenierizas pierdes casco pierdes no sé qué pero en teoría ganas algo así como una tonelada de peso y digo en teoría porque creo que no o sea creo que no hemos ganado nada de hecho estaba por comprar otra armadura por ver qué pasaba sin estar tocada o sea sin tener resistencias mejoradas y por si teníamos el 100% de hull boost ya os digo porque tampoco vamos muy ya veis que tienen 969 puntos de vida y cuando cuando aligeras este bicho cuando aligeras la armadura en teoría deberías perder una tonelada no sé si se ha perdido o no porque yo no veo el peso de la puta armadura por ningún sitio antes sí que se perdía con los ingenieros viejos 100% que se perdía pero ahora no tengo ni puta idea así que no sé bueno yo la he aligerado ¿cómo hemos aligerado la armadura? pues aquí es donde viene el kit de la cuestión como siempre nos vamos a nuestra tabla de ingenieros ¿vale? sabéis que hay ingenieros para todo en estas viñas del señor y las armaduras se ingenierizan con Celine Jean ¿cómo hemos llegado hasta Celine Jean? pues hasta Celine Jean hemos llegado a través de Top The Blaster McQueen ¿cómo hemos llegado a través de Top The Blaster McQueen? pues a Top The Blaster McQueen llegamos porque nos llega un email maravilloso cuando empezamos a jugar que nos dice que hemos descubierto los ingenieros nos dan 5 y uno es este llegamos por conocimiento común ¿y qué hay que hacer para entrar a Top The Blaster McQueen? pues hay que llevarle 100.000 créditos en recompensas y hay que haber cazado 15 recompensas antes de precio indiferente ¿vale? o sea te coges te haces tu vultour de toda la vida cuando empiezas tus ingenieros o si ya tienes una nave de combate pues te haces tu nave de combate buscas gente que esté buscada la interdita te la cargas o vas a un anillo y en una zona de conflicto en las que hayan policía le disparas a los piratas y la policía los rematan y te los pagan etcétera railguns etcétera coges el módulo que más te apetezca de este tipo son armas normalmente y lo ingenierizas hasta nivel 3 hasta que el señor sube a nivel 3 cuando sube a nivel 3 la siguiente ingenierización que haces te llega un mensaje que te dice has encontrado un ingeniero nuevo y se hace el engine ¿vale? todos funcionan igual hay que subirlos a nivel 3 para que te desbloqueen el siguiente y hace el engine hemos aprendido de ella por Top The Blaster McQueen y ganas espacio cuando minas 500 toneladas de ore bueno pues como yo digo en mi guía de los ingenieros siempre os montáis una nave de transporte que podéis transformar en la nave de minar o lo que queráis os vais a los anillos creo que esto lo hacíamos en Z Octantis si mal no recuerdo en Z Octantis es un sistema que está bastante céntrico está cerca del imperio y hay hay un planeta con anillos que hay un anillo interno que da un montón de painita y tal porque también necesitáis 10 unidades de painita entonces te das ahí con tu láser con una nave normal con drones de recoger drones de prospectores un puto láser de minar y para de contar vas disparando a los asteroides hasta que veis uno que tiene painita le tiras el prospector te lo fusilas y cargas painita la painita cuenta cualquier cosa que acabe en ita cuenta los metales no por ejemplo el paladio no cuenta como ore vale cuando has minado minado que no vendido ni entregado o sea solo tienes que procesarlas como si las quieres tirar a tomar por culo conforme las minas 500 toneladas de ore completas el primer objetivo de esta señora y luego tienes que llevarle las 10 painitas así que ya os digo zeta octantis zeta escrito ceta octantis de octavio antes el que criaba hormigas yo que sé pues eso entonces se desbloquea esta señora y esta señora es la que vamos a utilizar para ingenializar nuestra armadura a ligera suponiendo que sea ligera y si no sea ligera pues bueno pues ya la tenéis abierta vale ingenializáis la armadura hasta nivel 5 os pilláis los materiales por ahí ya sabéis que los materiales se cogen con el SRV se cogen con tal ¿cómo se hace la ingenialización completa? pues no sabría deciroslo a lo mejor puedo verlo desde aquí creo que sí pues mira necesitáis uno de carbono dos de carbono tres de carbono probablemente o sea un ítem recoger un carbono recoger un shield emiter dos shield emiter con los dos de carbono de antes tres de carbono que se cogen en el suelo con el SRV y están tirados hostia que guay esto tío y los shield emiter ya os digo con uno seguramente usemos dos para la otra tirada tres para esta como mucho uno o dos esto se coge explotando naves o en Days Hope High Density Composite que se cogen en Days Hope de hecho a mí me salen a casco porro en Days Hope tengo 200 y es lo primero que lleno siempre Dabs Hope se escribe Jope Dabs Hope Vanadio que se coge del suelo con el SRV necesitaréis uno o dos probablemente Shielding Sensors que esto se coge en Days Hope Propietario Composite tres cuartos de lo mismo y si no explotando naves Tursteno que se coge del suelo Compound Shielding y Core Dynamics el Compound Shielding creo que salen en Dabs Hope también y si no pues explotando naves y el Core Dynamic Composite o Core Dynamic Composite esto sale en sistemas de federación sistemas de federación en señales de alta intensidad lo que hemos estado haciendo estos días básicamente vas a un sistema que ponga federación cuando entras al sistema no puedes poner ni alianza ni imperio en el propio sistema da igual quien lo controle ni quien lo explote eso da igual lo que importa es que la facción dominante creo bueno da igual que esté en espacio federación el espacio no se mueve ¿vale? o sea federación es federación cualquier sistema que ponga federación te sirve ahí te tienen que salir esas señales preferiblemente con billones de habitantes miles de millones billones en inglés son miles de millones en español no son millones de millones para el que no lo sepa venga pues pues eso es lo que necesitáis no esperaba tener las pineas tío venga para la armadura tiramos para atrás nos metemos aquí y volvemos una vez más aquí eh core internals power plant bueno yo la power plant la ingeniericé la ingeniericé a más energía porque la llevo súper apretada esta power plant si mal no recuerdo daba unos unos 9 megavatios de estos creo que son megavatios y la y se quedó en 12 con 60 y para mi build me van ultra justos o sea llevo cosas apagadas para que la nave no se apague nada más que la encendamos y va ultra justo pero ya os digo eh incluso quitando el escudo probablemente podéis llevar una de dos yo no me la jugaría ni a quitar el escudo ni a llevar una de dos pero bueno ya os digo perderíais media tonelada de la power plant y la media tonelada del escudo ¿no? una tonelada y algo que pesa el escudo si quitáis eso pues tendríais una una un uno más de salto a lo mejor ¿vale? eh podéis jugárosla si queréis ingenierizada más energía eh overcharge sobrecargada creo que es en español overcharge y luego monsters si mal no recuerdo os lo digo enseguida ¿vale? no stripe down ¿y esto qué hacía? ah vale esto le quitaba le quita masa le quita un 10% de masa ¿vale? como ya la energía me venía bien le pusimos eso que le quita un 10% de masa ¿vale? eh entonces pues pesa un poco menos el módulo de lo que debería porque además el overcharge hace que pese más la 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 esta pero es que si no no nos llega la energía ¿vale? le damos a os digo como llegar hasta aquí es relativamente fácil el ingeniero está aquí una vez más vamos a nuestra maravillosa y querida lista de ingenieros eh esto nos lo ingenieriza esta mujer ¿cómo se llama? Si no me acuerdo, paso por encima y la encuentro No pasa nada Geratani Geratani es otro segundo ingeniero Llegamos hasta ella a través de Liz Rider Nuestra amiga Liz Rider A la que desbloqueamos Subiendo la reputación de Euribia Blue Mafia Esta mujer es como Todd de Blaster McQueen Nos llega un mensaje al principio de estar jugando Y nos dice, has encontrado el ingeniero, pringao Y se llama Liz Rider y tienes que hacerte amigo de Euribia Blue Mafia Bueno, pues vas a Euribia O haces misiones con Blue Mafia O vendes datos o haces lo que te dé la gana en Euribia Y llega un momento que te llega un mensaje Que tienes una misión para la ingeniera esta Pillas la misión Te vas para allá Tienes que comprar por el camino Con esa nave que nos íbamos a hacer de minar Que antes podría haber sido una nave de transporte Llámame loco para desbloquear a esta ingeniera Y que pueda transportar 200 unidades o 100 Y así solo haces dos viajes En los sistemas circundantes de Euribia Hay landmines casi siempre Así que bueno, buscadlo en LDB.io Compráis 200 landmines Se la lleváis, hacéis lo que os dé la gana Y a esta mujer la subimos hasta nivel 3 O hasta el nivel que queramos Esta señora sirve para misiles y minas Si vais a usar misiles y minas Pues eso Y si no, pues compráis un misil Una mina aleatoria Lo subís a rango 3 Con los materiales de nivel bajo A rango 3 normalmente son materiales de mierda O sea, materiales que coges con el SRV en una carrera Y cosas así, ¿vale? Nickel, no sé qué Son cosas estúpidas, ¿vale? Escaneos de naves absurdas Matas 4 naves y la mierda de nivel bajo Te la dan O sea, prácticamente es muy raro Que no tengas los materiales para subir a nivel 1, 2 y 3 Es raro, ¿vale? Pero si no los tenéis Pues mira, mirad lo que pido y lo hacéis, ¿vale? Aquí no me voy a mirar el blueprint Porque seguramente no tengo Bueno, a lo mejor sí Modificar torpedo pylon Bueno, níquel, ¿veis? Nickel y shield emitter Los shield emitter los dan prácticamente cualquier nave que explotes Prácticamente, ¿eh? Ya os digo Nickel, shield emitter y tusteno El tusteno se coge del suelo con el SRV Y mientras coges el tusteno, coges níquel Quiere decir Y el tusteno es de 3 Bueno, tusteno es bastante alto ¿Vale? Lo dicho Con esto lo subís Y la siguiente generalización que hacéis Después de subir a nivel 3 Que puede ser una de nivel 4 perfectamente A veces directamente a subir a nivel 3 Que es zinc, que es de nivel 2 con el SRV Tusteno, que está tirado esto Tusteno, que se coge con el SRV Y morideno, que se coge con el SRV Tío, más fácil imposible Cuando hacéis la primera higienización Os dice Eh, Artita, conozco a una señora que se llama Geratani Que te va a sacar los ojos para higienizarte la fuente de alimentación Y tú, pues de puta madre Vamos para allá Te vas a Geratani Y que está al sur del todo Está súper lejos de los demás ingenieros La cabrona Y necesita ser outsider con el imperio Que es el primer rango de imperio ¿Sabéis cómo se suben los rangos militares? Pues si no sabéis Haciendo misiones con imperio Luego buscando un sistema militar Una facción militar del imperio ¿Cómo sabéis si es militar? Pues lo pone en la descripción Normalmente ¿Vale? Y... O el sistema es militar O yo que sé Cosas así ¿Vale? Eh, por ejemplo El anda es militar Por ejemplo Eh, por ejemplo Hay otro al lado de Cubeo Que también es militar Que no me acuerdo ahora Como se llama Lambda Lambda 2 o lambda 1 Lambda 1 Creo que es militar también Ya os digo Que es fácil encontrarlas ¿Vale? Eh, entonces Esas facciones militares de imperio Te dan misiones Eh, para subir de rango Una vez que has completado tu rango Has hecho X misiones No sé, a lo mejor Diez misiones con imperio Te sube el rango al 100% Y te dan una misión Que te sube el rango Y pone Recompensa Abajo del todo de la misión Recompensa Rango outsider Rango forastero Será, no lo sé Y... Y te sube el rango ¿Vale? Eso es lo que te pide como segunda Y lo otro Te pide 50 puros de Kamitra Los puros de Kamitra Como su propio nombre indican Están en Kamitra En la estación grande de Kamitra Te vas para allá Es una de esas commodities amarillas Que te las venden de 10 en 10 O de 5 en 5 O algo así Así que vas a hacer más viajes que un tonto A no ser que tengas colegas Que te compren los puros de Kamitra Y te los tiran al espacio Yo te aconsejo hacer los viajes Tampoco con lo que saltan las naves hoy en día Es que, no sé No se tarda mucho ¿Vale? Yo lo hice en 4 viajes Creo la última vez O en 3 Y son 4 saltos O sea que no es nada Así que... Eso Desbloqueáis a esta señora Y ya podéis ingeniarizar Vuestra power plant Y subirle Que seguramente tengamos pineada Así que mola Porque os puedo enseñar los materiales ¿Vale? Con sulfuro Que se quejo del suelo Con SRV en prácticamente cualquier sitio Heat conduction whirling Esto no tengo ni puta idea De donde se coge Tío Pero me imagino que rompiendo naves Creo que hay en Dayshaw Porque tengo 118 Así que tiene que haber Conductive components Dayshaw dando vueltas O explotando naves ¿Qué tipo de nave? A lo mejor lo pone Si Si tenéis al ingeniero Y pasáis el dedo Mirad Explotando naves Destruir naves Destruir naves Prácticamente cualquier nave Así que lo tenéis fácil Otra vez lo mismo Para el nivel 3 Y añadimos selenio Que se coge del suelo Con el SRV El selenio es un material raro Es un material de nivel 4 Que sale De las piedras cutres ¿Vale? O sea Tú vas a por selenio Yo el selenio lo pillo En Merope En el primer planeta En la primera luna que hay Está muy lejos Pero es que es donde más me sale ¿Vale? Y en vez de cogerse De los metálicos Como casi todos los materiales De 4 aspas De De Que se cogen con el SRV Que suelen salir De meteoritos metálicos más Y de las Y de las mesosideritas Este cabrón sale De las broncitas condritas Es de donde más sale Ya os digo Es una excepción No sé si es un bug O qué coño es Pero 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 sale más de esas Así que Si queréis cogerlo rápido Broncitas condritas De esas En los outcrops sale menos Pero en las broncitas condritas Sale mucho Una vez más Materiales que se sacan Petando naves O en Dayshop Los dos primeros Y el cadmio Del suelo con el SRV Este normal De metálicos Es de nivel 3 Metálicos Lo mismo Chemical manipulators Y conductive ceramic Los chemical manipulators Salen de naves de transporte Concretamente Y los conductive ceramic De cualquier nave Pueden salir Y el telurio Pues del suelo Con el SRV Meteoritos metálicos Y mesosideritas Como se llaman ¿Vale? Necesitáis unos cuantos De cada uno Mientras más alto Normalmente de estos Se necesitan 10 10 es coger 4 4 cogerías 12 ¿Vale? 4, 4 y 4 De estos normalmente Se hacen 4 o 5 tiradas Así que son 2 De cada 2, 2 y 2 O sea recogerlos del suelo Porque cada uno te da 3 ¿Vale? De estos se suele hacer 2 tiradas o una Así que 1, 1 y 1 Y así igual 1, 1 y 1 Y tal O sea que con 1 En verdad tenéis Para 3 niveles O sea es Súper fácil Coger los materiales En total a lo mejor son 15 materiales Podéis generalizar Un módulo A nivel máximo ¿Vale? 15 como mucho 20 materiales De recoger Me refiero Que luego de esos 20 Pues te dan 60 ítems Creo que son menos Incluso son muy pocos A ver Venga seguimos Y con esto Habremos ingenializado Nuestra fuente de alimentación Ah bueno Y luego necesitamos Lo de Lo de quitarle Un 10% de peso Que eso No sé que materiales pide Ya os digo No lo tengo a mano Pero bueno Si os usáis el de engineer Os lo ponéis en la lista De la compra Y lo veis ¿Vale? Es una chorrada Porque yo tenía de sobra Y eran nivel bajo Todos ¿Qué es eso? La ingenialización La ¿Cómo se dice eso? La experimental Que le quita Un 10% de peso ¿Vale? La armadura Creo que no le puse Ninguna experimental No me acuerdo Si queréis lo miramos Lo miro en un momento Es que tampoco había nada A lo mejor le subí El casco A ver No había nada Que la aligerara más Ni nada Es que esa armadura Es el casco de la nave Yo creo que no se puede aligerar A ver Voy a mirarlo Por curiosidad Si le puse más casco Deep Platinum Más duro Para que le subiera Para que le subiera El Hull Boost Es que bajaba mucho la vida Tío Tampoco mola mucho Llevarse una nave Por ahí al exterior Del mundo Que se te puede quemar En dos minutos Vale Pues ya sabéis Que el casco Solo se puede reparar Llevando un módulo de drones Que yo no llevo Y la fuente de alimentación No se puede reparar Entonces bueno Que sufra daños Porque si no mola Thrusters Yo puse los 5 de ellos Digo Eran los más pequeños Que me dejaba Están ingenierizados Con Dirty Drive Por si acaso Dirty Drive es motores sucios Por si acaso No podía Bajábamos a algún planeta A recoger materiales con SRV Que yo no recomiendo Bajar a ningún planeta Que tenga mucho más de uno De gravedad Ayer salí de uno Con uno con catorce Y salí sin problemas Despacito Pero tal Pero si a lo mejor En la entrada Vais demasiado pasados O lo que sea Os pegáis una leche Contra el suelo Y no tenéis forma de pararlo Porque no tiene Boost la nave ¿Vale? O sea Es una nave Para viajar por el espacio No está hecha Para bajar a planetas ¿Vale? Si necesitáis materiales Bajad a planetas Que no tengan mucha gravedad Lunitas de estas ridículas ¿Vale? Yo bajaría esos Si tenéis que usar el SRV Porque ahí vais de seguro Llegáis ahí A vuestros 40 que baja la nave Rozáis el suelo Os baja dos líneas De escudo Salís temblando Lloráis un montón Sacáis las patas Y a trabajar con el SRV Pero bueno Y sudáis Como si estuvierais locos Vale Thrusters Dirty drives Pues vamos a los dirty drives ¿Cómo conseguimos Ingenializar esto? Pues fácil Ya os digo Era por rascarle Un poco más de potencia Podéis ingenializarle Lo que os dé la gana Si queréis Yo le metí esto Porque me pareció Iba súper despacio La puta nave Así que dije Voy a ponerle esto Si que sube un poco La masa del módulo Pero bueno Venga Ingenieros Nuestra maravillosa Pestaña de ingenieros Este es jodido de llegar Tenemos a nuestro amigo Palin Que nos lo presenta Nuestro amigo Marco Cuent Que nos lo presenta Nuestra amiga ¿Dónde estás? El Viramartuk ¿Vale? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Sabéis que yo siempre os recomiendo Que cuando empecéis a jugar Elite Dangerous Os hagáis 5000 años luz Pues aquí está el quiz De la cuestión El Viramartuk La conoces por Cuando empiezas a jugar Es de las que empiezas de cero Necesitas hacer 300 años luz Desde tu punto de inicio No desde el sol Sino desde tu punto de inicio ¿Cómo sabes Si has hecho Esos 300 años luz? O los 5000 En este caso Pues si vienes al códex Que parece que está de adorno Pero a veces mola Y te vienes aquí Y te vienes a Exploration Ahí pone Max Distance from Start Justo ahí arriba Máxima distancia Desde el inicio 65.222 años luz Pues esa Es tu máxima distancia Desde el inicio No desde el sol Ni desde 5000 años luz Mirando los cuadraditos Del mapa ¿Vale? Está ahí Y en ningún otro sitio ¿Vale? Pues tienes que hacer 300 Desde tu punto de inicio Te alejas en línea recta Hacia donde quieras Y luego vuelves Si haces los 5000 Pues eso que te has sacado 5500 Y así De esto Venga Lo que pasa es que creo que ahora Todo el mundo empieza En la zona de inicio Esa para noobs Entonces es probable Probable que puedas Marcarte la distancia Desde ahí Pero bueno Que puedes mirarlo aquí Que para eso está Vale Conocemos a esta señora Elvira Martuk Esta señora Lo que nos mejora Es el motor de salto Y Y Lo segundo que nos pide Después de esos 300 Años luz Es que le llevemos Tres reliquias de Sunzil Que para nuestra sorpresa No están en Sunzil Hay un sistema Que se llama así Pero no están ahí Están En Enguri N-G Enguri Se escribe Enguri Como Gnomo Pero al revés Enguri Vale N-G U R I I Latina Las dos Os metéis en la primera estación Las compráis y a correr Es un ítem de estos amarillos Vale Y se los lleváis Y ya está Ingenializamos Lo que veamos Aquí Veo Que no tengo nada Marcado Porque me imagino Que el Fringy Drive Lo tengo marcado en otro sitio Pero bueno Ingenializamos el motor de salto Lo que nos dé la gana Con 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 O Un generador de escudos O algo Esta tiene generador de escudos También Lo que pillemos Hasta nivel 3 1, 2 y 3 Y la siguiente Ingenialización que hacemos Te dice Eh artista Que yo conozco a un pavo Que se llama Marco Cuen Y a un pavo Que se llama ¿Dónde está? Eh Sacaría Nemo Sacaría Nemo Como veis es un ingeniero Súper útil Porque yo lo tengo A nivel máximo Ah no Lo tengo a 1 Porque no vale una mierda Y Marco Cuen Otro ingeniero súper útil Que lo tengo a nivel 3 O sea que imaginaros Para lo que sirven Estos dos pringados Eh Aquí es donde viene El quie de la cuestión Marco Cuen Cuando nos vamos a hacer Esos 5.000 años luz Venimos con datos Vamos a Sirius Lo vendemos en Sirius Desbloqueamos el acceso a Sirius No a Sirius Vamos a un sistema De al lado de Sirius Yo siempre recomiendo Proción En Proción Pillamos la segunda estación Creo que es la que está Controlada por Sirius Corporation Le entregamos 8.000.000 o 10 en datos Nos sube la reputación De Sirius al máximo Nos vamos a la segunda estación De Proción O en la misma que estamos Hacemos el tonto muchas veces Hasta que nos dan El permiso a Sirius Vamos a Sirius Y si tenemos una nave mediana Podemos ir a la estación de abajo Que es más rápido A mi me la dieron la última vez En la de arriba Pero bueno En la de abajo la dan siempre Y te dan una misión Que te dice Oye yo conozco un señor Que se llama Marco Cuen Que está en no sé dónde Parece complicado Pero bueno Es lo que hay El pavo te pide Que hayas sido invitado Por Sirius Corporation Y Sirius Corporation Solo te da la invitación Desde Sirius Sirius está bloqueado Y tenemos que desbloquearlo Subiendo la reputación Al máximo Con Sirius Corporation Proción Subimos la reputación Entramos a Sirius Cuando nos dan la misión En Proción Y después Nos La podemos hacer Misiones Para Sirius Corporation También No hace falta Que sea vendiendo datos Podéis hacerlo Como os dé la gana Y después Aquí el colega Nos pide 25 unidades De modular terminal Los modular terminal Los dan solo Con misiones Luego saludo a todos Y os respondo A todo lo que hayáis preguntado Es que si paro Lo de la guía Pierdo el ritmo No os preocupéis Sé que estáis Y bienvenidos todos Y todo eso 25 modular terminal Esto se consigue Haciendo misiones Hoy en día Hay misiones de pasajeros Que te dan los 25 directamente Así que si tenéis Esa nave de transporte Que tenemos por ahí a medias O tenéis una nave De transporte De cualquier tipo Y le podéis endiñar Dos cabinas de pasajeros Pilláis un par De misiones de pasajeros Por ejemplo en Sirius Ya que estáis ahí Y buscáis que os den Modular terminal Cuando tengáis 25 Vais al señor este Y se los dais Lo subís hasta nivel 3 Y medio Como veis O sea Tres ingenializaciones De nivel 3 No tengo nada pineado Porque ingeniero No vale una mierda Pero podéis ingenializar La fuente de energía Podéis ingenializar Los distribuidores Podéis ingenializar Lo que os deje ¿Vale? Lo que tengáis en la nave Que os deje ingenializar Nivel 1 Materiales de mierda Del suelo Casi siempre Nivel 2 Lo mismo Subís a nivel 3 Y cuando hacéis La siguiente Ingenialización O sea La primera Ingenialización De nivel 4 Que suele pedir Algún material más O podéis Ingenializar otro módulo A nivel 3 Otra vez Y os subirá un cacho ¿Vale? Cuando hacéis la siguiente Dice Es artista Yo conozco a un señor Que se llama Palin Que ahora ha cambiado de casa Porque en su casa Ha tenido una infestación De targoides Y entonces Desbloqueáis A nuestro amigo Palin Y nuestro amigo Palin Es el que nos va A ingenializar el motor ¿Dónde está? Es el único que tiene El motor a 5 Siempre que os llevo Un ingeniero Es el único Que tiene la ingenialización Que queremos Al nivel máximo Que queremos A veces Hay una que no Que ya veréis que no Pero los demás Sí ¿Dónde está el señor Palin? Pues ahora está en Arke Pero normalmente está en Maya No sé si lo volverán a mover O qué ¿Vale? Pero ahora está en Arke Os manda para allá Marco Cuent Cuando lleguéis allí Ya tenéis los 5000 años Lucechos Si habéis sido inteligentes Si habéis hecho Lo que yo os digo Siempre haceros 5000 años luz Antes que nada En vuestra vida Tendréis vuestros 300 400 millones Y tendréis Habréis vendido datos Habréis subido reputaciones Y tendréis Esto hecho Y luego tenéis que ir A un En el clan Tenemos un 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 enlace Que pone Anaconda No, Anaconda no Nave Targoide Estrellada Que ahora os lo enseño Donde está ¿Vale? Y necesitáis 25 Unidades de Sensor Fragments Estas mierdas Se pueden conseguir En las En las batallas Targoides Esas que hay por ahí Por el Pleiades ¿Vale? Pero hay un sitio Que es súper fácil De conseguir Hay una nave Esturreada Que ahora Con el revamp De los planetas Ha crecido una montaña Donde estaba Y está como cuesta arriba Y es horrible Subir ahí Pero bueno Está Os enseño el sitio Y así Si queréis Os lo apuntáis O hacéis lo que os dé la gana ¿Vale? Yo me bajo por aquí Y en algún sitio Pusimos Nave Targoide Esturría El sistema es este ¿Vale? El sistema es Este Hip 17 862 El planeta No me acuerdo Ahora Pero si le damos aquí A edit A ver Darme un momento Vale No me deja editarlo ¿Por qué? Bueno pues Las coordenadas Creo que es el primer planeta ¿Vale? No me acuerdo A ver Voy a entrar Espera A ver si me deja editarla Desde ahí Desde aquí sí No Tampoco ¿Por qué? Porque es de clan Y las de clan No se pueden editar Pues me cago en la leche Bueno pues A ver El planeta Yo creo que es el primer planeta ¿Vale? A mí me suena mucho Que es este ¿Vale? Y las coordenadas son esas Pero bueno Si no Es fácil ¿Vale? Os acercáis Le pegáis con la cámara nueva Y en alguno de los planetas Os pondrá lo de Lo de A mí me suena que es este ¿Vale? Pero Pero No Calla Mira está aquí Este es El 1 2 3 4 5 6 7 6 ¿No? 1 2 3 4 5 6 Será el 6 A B C 1 Algo así No sé Es que no tengo No tengo esto ¿Vale? Pero mira os dejo el mapa ¿Vale? Es este planeta ¿Vale? Las coordenadas son esas Pero hoy en día Si tenéis las Las balizas Os sale directamente ¿Vale? La señal Está Aquí no se ve Es que no tengo escaneado el sistema Nunca me ha dado por escanear Este sistema la verdad Y ya os digo Hay como una nave targoide Esturrea Que ahora está arriba de una montaña Ya os digo Y caen unas mierditas Que son como cabezonas ¿Vale? Que son sondas targoides Tenéis que romperlas Y coger los cachos Si las metéis en SRV enteras El SRV Se fundirá ¿Vale? Porque son corrosivas Entonces El cacharro entero Es una mercancía Que de hecho hay gente Que las usa para venderlas En las estaciones Y joderlas Y los trocitos Son los materiales Que necesitamos para este pavo Si cogéis 50 En vez de 25 Triunfáis Ya os digo Entráis y salís del juego En solo Y se recargan Y los veis caer Desde la montaña ¿Sabéis? Porque es que es una montaña Muy chunga Están arriba del todo Y los veréis caer ¿Vale? Le dais Los rompéis Y cogéis 50 Ahora está la prima de Palin Que requiere lo mismo que Palin Y que también hace La misma higienización Que se llama Antoñita la fantástica Chloe Setzi Y que si mal no recuerdo Está en el Witch Head Que está a tomar por culo A 800 años luz Pero hace lo mismo que Palin Si le entregáis otros 25 más La desbloqueáis Y yo que sé Si os pilla por el Witch Head Que no creo Porque ahora que Palin Para una vez que Palin Está en la burbuja Vale Y una vez que desbloqueamos esto Pero bueno Si que os puede servir Para por ejemplo Para pinearos los motores limpios También O sea que Si los desbloqueáis los dos Pues eso que tenéis Palin Si que tengo los materiales Seguro Si no te hubiera pineado Esto sería para matarme ¿Dónde estás? Así que os enseño un poco Lo que necesitáis El que no lo tenga pineado Mala suerte ¿Vale? Specialized Legacy Firmware Esto se coge Escaneando Virotes de esos De los En los Asentamientos de los planetas Esos virotes naranjas ¿Vale? En Days Hope hay uno Cada vez que das una vuelta En Days Hope Se escribe Dabs Hope Si no sabéis dónde está Luego os lo pongo Escaneáis el palo ese Y os da un montón De estas mierdas ¿Vale? Un montón Las de nivel bajo Como veis yo Las tengo llenas O sea Más Specialized de este Mechanical Equipment Esto rompiendo naves O en Days Hope Cromo Con el SRV del suelo Specialized otra vez Mechanical Components Una vez más Rompiendo naves Y creo que en Days Hope También Selenio Lo que os he dicho antes El truco de Selenio Merope Uno La primera luna que hay es Merope Y no cogiendo los metálicos Sino los no metálicos Como si estuviéramos Farmeando hierro Vamos O sea hierro Materiales de mierda Fósforo Vamos Como si estuviéramos Farmeando los de nivel 1 Nos vamos a los raca racas En vez de a los tiri tiri El que haya usado el SRV Sabrá por dónde voy Y Configurable Components Que se cogen en Days Hope ¿Vale? Salen pocos Pero se cogen Yo tengo 85 No los he usado apenas Así que imaginaros Cracker Industrial Fairware Que lo mismo Eso lo podéis coger Del virote ese que os digo Y en Days Hope O escaneando virotes Por estaciones Pero bueno Ese es el más fácil O de emisiones También sale esto El cadmio del suelo Con el SRV Y los Pharmaceutical Isolators Esto sale En los sistemas En hambruna De las señales De alta intensidad Tenéis que buscar Si no sabéis Como buscar un sistema En hambruna Os lo enseño ahora Pero vamos Básicamente Te vienes aquí a filtros Mientras más habitantes Mejor Perdón Aquí Te vienes aquí al mapa Los filtros Vienes donde pone Estado Quitas esto Y te buscas Es No en hambruna No Perdonad En Outbreak Que es Epidemia Sistemas en epidemia Perdonad ¿Vale? Entonces Te vienes aquí a epidemia Tiras el zoom para atrás Lo que puedas Y algún puntico Verás por ahí Supongo Y si no Pues te mueves Un poco por el mapa Hasta que aparezca alguno Y si no aparece ninguno Pues es que no hay Mira ahí hay uno ¿Vale? Eso está en epidemia Si hay alguna forma Mejor de Mira además Mola Porque tiene 22 millones De habitantes ¿Vale? Si veis que hay muchos Pues buscar el que más Habitantes tenga Si Ya os digo Que últimamente Es un poco asqueroso Lo de buscar los filtros A malas Lo de siempre Os vais a un sistema Os vais a QB O cualquier sitio Eso Cogéis Imperial Shielding Y los cambiáis Como solo necesitáis 10 Serían 60 Imperial Shieldings Que es recoger Bueno es recoger unos cuantos Pero salen a casco porro Así que no sé Yo creo que es más fácil Coger muchos Imperial Shieldings Y cambiarlos por 10 de estos Que Buscar señales De las que tocan En un sistema de estos A día de hoy Para las cosas Que se necesitan poco Yo creo que es mejor Ir a un sistema Federación o Imperio Coger la mierda que sale Federación o Imperio Que la llenas en nada Y cambiarlo por los 10 que necesitas Para los módulos Que solo necesitas 10 Si lo que vas a hacer Es cambiarlos Para ingenizar Shield Boosters Y llevas 8 en la nave Pues lo mismo Son muchos viajes Para cambiar 10 10 10 10 Para cada uno Pero yo que sé Cada uno que haga lo que quiera Yo os digo como se hace Y a partir de ahí Cada uno tiene su elección Bueno pues con eso Ingenializamos nuestro motor al máximo Y no me acuerdo Que experimental le puse Pero me imagino que Drag Drives Me imagino Ya os digo Lo miramos Estábamos aquí Lo miramos por aquí Madre de Dios Modificaciones Me enrollo como las personas Tío No Strip Down También lo mismo Quitarle peso 10% de peso menos Igual que a la fuente de alimentación Y serán los mismos materiales Seguro Porque cuando la mejora se llama igual Es lo mismo 10% menos de peso ¿Vale? Motor de salto Bueno este es el fácil ¿Vale? Como ya hemos visto Como se desbloquea Elvira Martuk No vamos a mirarlo otra vez ¿Vale? 300 años luz 3 reliquias de su útil Ya la tenemos Venimos aquí Y este lo que es un poco jodido Es conseguir los materiales Para ingenializarlo al máximo ¿Vale? Hay un módulo Que se llama Scanner de estela Si mal no recuerdo Que se mete aquí Va en las utilities Que creo que a vosotros Os pone Algo así como Anclajes de pollo A los que jugáis en español Se llama Scanner de estela Si mal no recuerdo Se lo pones a cualquier nave Que se mueva muy rápido Te vas a la puerta De cualquier estación Hay algunas que tienen Más tráfico que otras Hay una enrea La que Hay una que tiene Se llama Tiene un Tiene un hangar Tiene un astillero De naves De naves Federales En la puerta Si queréis miramos El nombre Esperad Balanduin O algo así Balanduin Porto O algo así ¿Vale? Está en REA Ya os digo REA de aquí Está en REA Que está Mira Z Octantis Es el que os he dicho De minar ¿Vale? Z Octantis Para subirlo de minar ¿Vale? Para los 500 sores Ese sistema está genial Para eso REA 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 Aquí Vale Este puerto Concretamente Yo es uno de los que me mola Escanear Balanduin Gateway La segunda La segunda ¿Vale? Porque No sé Tiene un mogollón de tráfico O sea Tiene un tráfico Exagerado De hecho Hay veces Yo he llegado a ver Esta estación Llena de naves Y que no podías Perder permiso de aterrizar Bueno llena Como mínimo de naves medianas Que era la que yo llevaba O sea Imaginaros De estar fuera Y luego no poder aterrizar Porque está peta De naves por dentro ¿Vale? O sea No sé si eso se ve en algún sitio más Pero aquí es una exageración El tráfico que hay Entonces pues bueno Escanea las estelas No las saltas después a ellas Solo las escaneas Y te van dando unos datos Volvemos otra vez a lo mismo ¿Vale? Los datos de nivel 5 Cuestan mucho de sacar Que son los que vais a necesitar Para ingenierizar a nivel 5 Cuestan muchísimo de sacar A lo mejor te dan uno Cada 30 Escaners Pero Los datos de nivel 1 2, 3 y 4 No se usan apenas Entonces Vamos a nuestra lista de ingenieros Una vez más Ahora que sé Que os puedo enseñaros Las cosas guay Pues os las enseño guay Tío Al final volveré a hacer Todas las guías Ya veréis Hija de puta No tengo Ah vale claro Porque lo tengo pina Bueno Podéis utilizar también A Felicity Farsir Da igual una que otra Felicity Farsir Se desbloquea Subiendo a Subiendo a Te la dan por defecto O sea es de las 5 Que te dan al principio Subiendo a ¿Cómo se dice? Tu Es que no veo Ahí los datos Ah vale Subiendo tu rango de exploración A Scout ¿Vale? Si os habéis hecho los 5000 años luz Cuando volvéis y vendéis datos Subís a Scout de sobra Y luego tienes que llevarle Una metaleación Las metaleaciones En su momento Se compraban en Maya En la estación que hay en el planeta En Maya Que se llama No me acuerdo En el único planeta que hay Con una estación Se compraban ahí Pero hay veces que están agotadas O que no hay O no sé por qué no hay Pero si no Pues buscáis los Buscáis en internet Los ¿Cómo se llama? El molusco ese tío Hay unas mierdas targoides Que son como unos moluscos Que no me acuerdo ahora Como les dicen Los No me acuerdo como les dicen tío Que les disparas a la puntica Y saltan estas mierdas ¿Vale? Puedes aterrizar en esos sitios Y sacar metaloids Y también podéis sacarlos De sitios de combate alienígena Creo Insisto mucho en el Cleo Yo los compraba en Maya Siempre Así que no Y creo que en todas las cuentas Los he comprado en Maya Así que Venga Maya se escribe con I latina No con Y Venga Miramos el pin del salto Que seguramente lo tengo aquí Correcto Atípica de Rooted Wake Echos Se sacan escaneando estelas Atípica de Rooted Wake Echos Se siguen sacando igual Los Chemical Processors De en el suelo Con el SRV En Days Hope O rompiendo naves de transporte Fósforo en el suelo Chemical Processors Con el SRV O sea perdón Rompiendo naves de transporte O en Days Hope Strange Wave Solution Una vez más Escaneando estelas Vanganeso Del suelo con el SRV El Chemical Destillery De naves de transporte O en el suelo En Days Hope Eccentric Hiper Space Trajectories Escaneando estelas Y Arsenico En el suelo Con el SRV Chemical Manipulators Naves de transporte O el suelo En Days Hope Y Data Mine Wake Exceptions Escaneando estela Cuando les da la puta gana De salir Pero lo que os venía diciendo antes ¿Vale? Vais a necesitar Exactamente Para que lo sepáis Una de estas Otra más aquí Dos Aquí ya no Aquí ya es de la otra Que vais a hacer Tres tiradas Como mucho O sea que vais a necesitar Tres de estas Strange Wave Solution Eccentric y Perpade Vais a usar Tres o cuatro Como mucho Y de estas Vais a usar diez ¿Qué quiero decir con esto? Dejaros La mitad de cada una De estas ¿Vale? Dejaros unas cuentas Y las demás Transformarlas En las últimas Si no os salen Porque cuando estéis Escaneando estelas De estas Te van a salir Para aburrir De estas Te van a salir Para aburrir Las vas a llenar En cero comand De estas De las Strange Wave Solution Se van a llenar Cagando hostias Las cc Trenic y Perpade Vas a tener un montón También Transformarlas O sea es que ya os digo De estas vas a usar cuatro Con las 23 que me quedan a mí Puedo ingenializar Seis motores Más O sea para que os hagáis una idea Pues cogéis de estas Yo que sé Que te cobran Treinta por cada una Si da igual Si vas a tener Trescientas ¿Sabes? Es que da igual ¿Sabes? Las cambiáis y ya está Si veis que no salen Y las cambiáis Lo ingenializamos Con mucho más salto O sea salto a tope Y luego Masa óptima ¿Vale? La que da la masa óptima Ninguna otra ¿Vale? Ni la aligeramos Ni películas de indios chinos Ni movidas raras Masa óptima Lo que queremos en la anaconda Es masa óptima A más masa óptima Más salta ¿Vale? O sea olvidaros de todo lo demás Que si es que he leído en internet Que me ha dicho mi primo Que si le engancho un enano Que pedale rápido Que no Que no Masa óptima Olvidaros de pollas ¿Vale? O sea venís aquí Y hay una modificación Que se llama Mass Manager Que hace que la masa óptima Suba más Mientras más optimizada Está la masa Más salta esto Entonces ese porcentaje Lo queremos por las nubes Porque eso es lo que hace Que cuando le quitamos una tonelada Gane un montón de salto ¿Vale? Y cuando le quitamos 10 Gana la hostia de salto ¿Vale? Si perdemos masa óptima Si cambiamos por No aligero el módulo Que así pesa menos Ya pero tu masa óptima es peor Pesa menos Pero salta menos También ¿Vale? Que si le ponemos masa óptima Seguimos Live Support Este es el que tiene huevos Live Support Y los sensores Los aligeramos Ambos De hecho va a haber Muchos módulos que aligeremos Creo que a partir de aquí Todo lo que nos queda Es aligerar ¿Vale? El distribuidor Lo podemos aligerar también Esas 50 toneladas 0,50 se pueden aligerar Los materiales para aligerar módulos Siempre son los mismos ¿Vale? Lo que va a cambiar Es en qué ingeniero Los hacemos Si mal no recuerdo Los sensores Y el Live Support Podemos hacerlo en el mismo sitio Lo que pasa es que El Live Support De nivel 5 Está en Colonia Si habéis ido a Colonia Y habéis desbloqueado al ingeniero Que no os voy a decir Cómo se hace Porque no me acuerdo Sinceramente Y lo tenéis Si tenéis pineada La receta Pues podréis Ingeneralizar El Live Support A nivel 5 Si no Pues a 4 El 4 Se hace Y si no Seguramente a 3 ¿Vale? El 4 Se hace Probablemente El ingeniero Más asqueroso De desbloquear De todo el puto juego Que es Que es Ah vale Que ahora saludo a todos Ya os digo Que es Lori Jameson Es el El peor ingeniero De todos De desbloquear Por lo menos Para mi gusto ¿Cómo llegamos Hasta Lori? ¿Dónde estás Lori? Lori Jameson Está En Founders ¿Vale? Está en Sin raza Desra Es un sistema Que necesitamos Ser élite en algo Para entrar ¿Vale? Eso para empezar O sea Si no eres élite en algo No entras ¿Os acordáis Cómo hemos conocido A Marco Quen ¿No? Elvira Martuk Marco Quen Marco Quen Lo mismo Pues cuando Marco Quen Te dice Oye artista Que conozco a uno Que se llama Palin También te dice Que conoce a esta Para entrar a Founders Necesitamos ser élite en algo ¿Cómo se sube el élite? Pues escaneando planetas Como si estuviera loco Matando una vez Como si estuviera loco Tradeando como si estuviera loco Minando y vendiendo material Como si estuviera loco Cuando subes a élite Puedes entrar a la sin raza Desra este Que es el sistema Donde está La estación esta Que venden de todo Y esta está en un planeta Allí ¿Vale? Aparte Tenemos que ser Dangerous En combate Tenemos que ser Peligroso el combate En este caso El Tercer rango Empezando por detrás Creo que hay 10 rangos Pues el séptimo Hay que matar muchas naves Para subir a Dangerous En combate ¿Vale? Y hay que hacer Muchas misiones de combate Cuesta bastante De hacer esto Pero bueno Si lo que tenéis Si ya lo tenéis hecho O si la tenéis desbloqueada Pues es la que te sube El módulo a 4 ¿Vale? O sea la que te ingenieriza El módulo a 4 Y si no Es un ingeniero de colonia El que lo hace a 5 Ese creo que es más fácil De desbloquear Que esta Pero bueno Si queréis Lo miramos En el de 5 Pero vamos No creo que nadie Se vaya a colonia Para ingenierizar Una nave de saltar No lo sé Puede ser ¿Vale? Yo por si acaso Ya os digo Lo miramos con este ¿Vale? Hace falta Fósforo para nivel 1 Se coge el suelo Con el SRV Salva chaloids De cualquier nave Se coge Explotando naves De cualquiera La que quieras Manganeso Del suelo Con el SRV Conductive ceramics Los salva chaloids No sé si se pueden coger En Dave Hope Conductive ceramics Dave Hope O cualquier nave Que explote Es de transporte Preferiblemente Naves multipropósito En realidad Salen más ¿Vale? Manganeso Del suelo Con el SRV Esto para el 4 O sea para el 3 Y para el 4 Conductive components Del suelo Lo mismo que las cerámicas O naves O naves multipropósito O rompiendo O perdón O del suelo En Dave Hope Los face alloys Del suelo En Dave Hope O no recuerdo Cómo Creo que Matando naves En sistemas Mira Se pueden coger De señales En sistemas De baja seguridad También Parece ser Pero bueno Y los Pero vamos Que están en el suelo En Dave Hope También Y si no Pues explotar naves Por ahí Si explotar naves Siempre da materiales Y los Protolite alloys Estos se cogen Señales de alta intensidad En En Sistemas en boom Vale Salen Protolite alloys Y protoradiolica alloys Que de hecho Creo que para el último nivel Necesitan los protoradiolica Así que ahí lo tenéis Ya os digo Este en general Es bastante cabrona de entrar Hay que decir Que el módulo de soporte vital No pesa mucho Pero bueno Si lo aligeráis Una tonelada Pues es una tonelada Más que saltáis Que a lo mejor Es un cuarto de año luz más No está de más hacerlo Si lo tenéis Lo tenéis Y si no lo tenéis Pues pasar de ella Vale Y si no Pues tirar a colonia Que hay alguno de los de colonia Que lo desbloquea Si tenéis a los de colonia Pues eso Algún día haremos la guía De los de colonia Como todavía no la he hecho Y tengo que sentarme a hacerla No No me los he de memoria Lo siento Así que no los puedo No los puedo Utilizar para esta guía Vale Pero vamos Ya os digo Hay uno de colonia Que sube esto al máximo En esta misma Podríamos hacer Lo de los sensores Vale Los sensores Los hacen un montón de ingenieros Vale Hay un huevo de ingenieros Que tienen los sensores a 5 Seguramente de los que hemos pasado De los que ya hemos explicado aquí Hay alguno Que ya los tenía a 5 Yo que sé Liz Rider Creo que los tiene No sé No recuerdo ahora Tíos Pero os lo puedo decir Puedo abrirme el engineer Y mirarlo corriendo Pero hay muchos ingenieros Que tienen los sensores a 5 Si hay alguno Que ya hayamos explicado Pues me ahorro explicaros Ninguno más Darme medio segundo Y lo miramos A ver ¿Me podría haber preparado La guía un poco más? Podría No sé si esto os parece Muy preparado o poco Pero podría haberme la preparado más Seguramente Pero he estado haciendo Un montón de cosas Esta tarde Y a la noche Y ayer por la mañana Que os dije Que me iba a dormir A las 5 Y aún estuve aquí Hasta las 7 y media Configurando cosas ¿Dónde está esto? Sensores Sensores Lightweight Nivel 5 Lori Jansson Yuri Ismark Bill Turner Tiana Fortune Y Leichem Tócate los cojones Tío Ninguno Bueno Hemos explicado a Lori Jansson Bueno Venga Explicamos a alguno otro ¿Cuál queréis? ¿Alguno que sea fácil? A ver Vamos a Vamos a Nuestro Rango de ingenieros Vamos a Nuestro Menú de ingenieros Este maravilloso Si le doy Donde es Lo mismo Hasta triunfamos A ver Ahí A ver Yo que sé Tiana Fortune Mira Tiana Fortune Va después de Geratani Como Geratani La hemos desbloqueado Para Para el Esto Para la armadura ¿Vale? Pues ya sabemos Cómo se llega hasta aquí Como hemos subido Nuestra Nuestra Esta Perdón Nuestra armadura No Nuestra fuente de alimentación Que ya la hemos ingenierizado Sabemos cómo se llega hasta Tiana Fortune Tiana Fortune Necesita que seas amigo con el Imperio Que si has vendido datos en el Imperio He hecho misiones para el Imperio Para subir a A lo que nos pedía Geratani Eres amigo seguro Es tener esta barra en un 75% Esta No ¿Dónde está? Esta ¿Vale? Ahí veis que pone La que pone rango No Friendly 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 aliado Friendly Con que esté al 75% Que es donde se queda fija Ya subí Ya sois Ya sois aliado ¿Vale? Y lo otro que nos pide Son 50 unidades De code de Mission Data Esto Se saca escaneando naves No sé exactamente Que naves Ahora no me acuerdo Pero se saca escaneando naves Aparte hay que tener Algo de rango con el Imperio Creo que rango 3 O algo así Porque está en Akenar ¿Vale? Pero bueno Y Akenar se hable a rango 3 O rango 4 Con el Imperio Pero bueno Ir haciendo misiones y sale Y si no Pues algún otro Ya os digo ¿Cuál era el otro? De Sarch De Sarch De Sarch está detrás De Jury Bismar Tocotoc Jury Bismar también era Jury Bismar No sé si se ha explicado El de antes de Jury Bismar Pero es Felicity Jury Bismar Te lo recomienda Felicity Farsit Si habéis desbloqueado Felicity Farsit Para mejorar vuestro motor Pues ya lo tenéis Que ya lo hemos explicado antes La de los La de los moluscos esos Que hay que llevarle El ítem Que también se compra en Maya Ganas acceso a este tío Si has reclamado 50 o más Bonos de combate Los bonos de combate Se consiguen en las zonas de conflicto Coges un bando Ya sabéis como va eso Matas naves Y luego los cobras Y luego tienes que llevarle 100.000 créditos En bonos de combate Lo mismo que el otro Que Toad de Blaster McQueen Con las Con las recompensas Pero en bonos de combate Pues Entregáis los 50 primero Cuando veis que la barrita Ya está llena De este tío Pues pilláis los 100.000 Pilláis 100.000 más Y venís aquí Y se los entregáis ¿Vale? Y de hecho Seguramente este señor Lo que tengamos en general puesto Sean los sensores A nivel 5 Ah no Tenemos el Probe Radius Bueno pues también lo necesitamos Pues mira Ya está explicado No sé qué materiales pedirá Pero seguramente Son muy similares O sea Son muy similares No son seguro Los mismos Que el Light Support Así que cuando pilláis Para el Light Support Y para tal Mirad todo lo que tenéis Que aligerar Y pillar los mismos Para todos Porque es lo mismo Todo lo que es Aligerar módulos Siempre es el mismo material ¿Vale? O sea La misma ingenierización Siempre son los mismos materiales Aunque sean módulos distintos Seguimos Ya queda poco Adiós Pues si os estáis desesperando Mucho o algo Ya queda poco Parecía que iba a ser Una nave fácil Y fácil de explicar Pues no Vale Sí Aquí ya estamos Sensores Ah y esto es lo que decía antes El fuel tank Podemos coger Y cambiarlo por uno más pequeño Si queréis Mirad lo que hace el salto Pues no hace nada En verdad Ah vale Sí El mínimo sube Pero a mí el mínimo Me suda los huevos Ah pues mira En realidad saltamos 76 No 82 Con el combustible lleno Nuestra media es 78,79 Da igual Sigue siendo una puta salvajada Vale Eh Y el salto Lo que podríamos hacer Con el combustible justo Sería de 82,27 Venga Eh Que más Que más Que más Oceanal internal Si mal no recuerdo Aquí está todo Eh No hay nada ingenializado Tenemos El generador de escudo Que lo que le hice Fue ponerle más escudo Porque no subía la masa Ni nada Vale El generador de escudo Bueno ahora os lo enseño Vale Y esto está aligerado Vale Los limpets están aligerados Los Los Limpets Que es en Tiana Fortune Que ya lo hemos explicado Ahora mismo De hecho Tienes que ir a Akenar Pero ya digo Que este módulo no pesa nada Se queda en 0,20 Pero pesa una tonelada y algo Una tonelada 30 o algo así Podéis aligerarlo o no El de Tail Surface Scanner Se Yo lo tengo puesto en Jury Ismark Vale Jury Ismark Que os lo acabo de explicar Y a este lo que hay que subirle Eh Es que tenga más rango Vale Si queréis os enseño ahora los materiales Vale Y el Shield Generator más escudo Que es el que nos falta Vamos por pasos Detail Surface Scanner Eh Donde está Bueno los limpets es aligerar Ya os digo Que esto es Tiana Fortune Que ya lo tenemos claro Y hemos mirado los materiales Para el Light Support Y son los mismos Siempre que es aligerar Es lo mismo No tienen experimental Aligerar módulos Y el escudo El escudo Vale Este Vamos a mirar los materiales El del El del Scanner de superficie Y os voy a decir Cómo llegar hasta el Al del escudo A ver Eh Volvemos otra vez A nuestros amigos Los ingenieros My friend The engineers Evidentemente Esta nave sin ingenieros No se puede hacer Se puede hacer Pero va a saltar Muchísimo menos Eh Vale Habíamos quedado Que Jury Ismark Vale Tenemos aquí pineado La receta Para Para hacer que se Se haga más grande El radio Un 50% más de radio De nuestras sondas Quiere decir Que los planetas Que sondas en 4 Los sondas en 3 Prácticamente Y así con todo Eh Mechanical Scrap Que se coge de naves Explotando naves De cualquier tipo Mechanical Scrap 3 cuartos de lo mismo Germanio Que Germanio ¿Cómo estás? Se coge del suelo Con el SRV En piedras de metal Sospechosamente Y es de nivel 2 Eh Mechanical Scrap Germanio Seguimos Face Alloys Del suelo Con el SRV En Days Hope O explotando naves De la que os dé la gana Proto Light Alloys De señales El Niobium Del suelo Con el SRV Y el Mechanical Equipment De cualquier nave Que explotéis O del suelo En Days Hope Mechanical Component 3 cuartos Lo mismo Que el de Todos los Mechanicals El Teens Del suelo Con el SRV Y los Proto Radiolical Alloys Es donde habíamos dicho Lo de los Proto Light Alloys Tío Esto es Pide prácticamente Lo mismo Que aligerar Tío El Proto Radiolical Alloys Se coge En las mismas señales Que los Proto Light Alloys Sistemas en Boom Salen Proto Light Alloys Y Proto Radiolical Alloys Aleaciones Proto Lo que sea No os lo digo en español Porque no sé cómo le han puesto ¿Vale? Si el que juega en español Pues que se busque un poco Más o menos el nombre parecido Y si no lo habéis parecido Pues mala suerte Es que hay cosas Que las han traducido Teoriamente Entonces no sé Cómo le habrán puesto Aleaciones Proto Radiolicas Yo que sé Proto Ligeras Las otras Quizá Sería lo lógico Pero cómo le han puesto No lo sé ¿Qué más? Pero bueno Yo os digo dónde se cogen Y cuando vayáis allí Os saldrá el ítem ¿Sabes? No es tan complicado El otro que necesitábamos El otro que necesitábamos Es Leicheun ¿Vale? Leicheun vamos a aprender De su existencia Por The Dweller Joder tío Todos eh Todos los ingenieros Tocamos todas las ramas The Dweller Aprendemos de su existencia Por 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 Conocimiento común Nos llega un email Maravilloso Cuando empezamos a jugar Que nos dice ¿Conoces a este tío? Ganas acceso a The Dweller Cuando vendes en 5 mercados negros ¿Cómo hacemos esto? Pues o entramos a una señal De esas que pone Señales degradadas Y cogemos 5 ítems del espacio Robaos Y salimos cagando leches O los cogemos del suelo Sabéis que a veces Estás con el SRV Haciendo el gamba Y te salen unos drones Que cuando los matan Te ponen desemboscado Y hay mierdas en el suelo Que no son materiales Que son mercancías Se pueden cargar de dos en dos Y descargarlas en la nave Puedes hacer varios viajes Y subirte 5 mierdas de estas Y las mercancías Tienen que ser ilegales Súper importante Buscáis sistemas Que tengan mercado negro Conforme vais jugando Con vuestra nave Sistema que saltáis Miráis a ver si tiene mercado negro El mercado negro está en contactos Si tiene mercado negro Vendéis uno Hasta que hayáis vendido en 5 Ya está Easy pisi ¿Vale? Cuando hayáis vendido en 5 El siguiente paso Para este señor Es llevarle Que me he ido Es llevarle 500.000 créditos Si habéis estado haciendo misiones O el gamba por ahí Con el SRV Pues seguramente los tengáis Se los pagas y punto Lo subimos a rango 3 Mejorando nuestro distribuidor O lo que nos dé la gana Si el distribuidor se puede aligerar El de esta nave concretamente Pues aligerarlo Aunque sea rango 3 Algo perderá Ya os digo Que es un distribuidor Ultra pequeño Que pesa media tonelada Que a lo mejor se queda En 0,10 toneladas Y ganáis un 0,2 de salto Bueno Si lo ganáis Lo ganáis Lo podéis aligerar Si queréis Hasta rango 3 Si habéis estado pillando Materiales para rango 3 Sabéis que los de rango 3 Están tirados Pues eso Cuando sales a rango 4 Pues te dice Artista ¿Qué pasa? Conozco a un señor Que se llama Leicheun Leicheun es un poco más complicado ¿Vale? Yo este tío Siempre digo Que cuando empecéis a jugar Aparte de hacer los 5000 años luz Cuando volváis De esos 5000 años luz A cada estación que entréis Comprar y vender un ítem ¿Vale? Hasta que hayáis vendido En 50 estaciones Y si no sabéis Si habéis comprado y vendido En 50 Seguir con ello Hasta que este señor Lo tengáis desbloqueado Y veáis Que su barra de De Has vendido en 50 mercados Está Mercados normales O sea El rollo de Arriba El mercado La primera opción Que hay en todas las estaciones Mercado Comprar el primer ítem Y venderlo O el más barato El que tú quieras ¿Vale? Cuenta O sea Eso cuenta Hacer eso cuenta No hace falta Coger ítems del espacio Y venderlos También tienes otra opción Cuando te vas a minar Para la otra ingeniera Los materiales Pues luego Yo que sé Salta por ahí Vende los de uno en uno Yo que sé Por aprovecharlos Yo que sé Lo que queráis ¿Vale? Podéis hacerlo como os dé la gana Pero Lo de comprar y vender En cada estación que entréis Es el truco más tonto del mundo Y es súper fácil Y apenas pierdes un 10% Por cada un 20% Por cada ítem que vendes O sea que tampoco Te va la vida en ello ¿Sabes? Comprar un ítem de mierda De 100 créditos ¿Vale? Y luego te os pide 200 unidades de oro Yo las compré En el sistema de al lado Esto está en la XAC En el sistema de al lado Había oro La última vez Pero si no LDB.io Buscáis donde hay oro Cerca de la XAC O os lo mináis Cuando mináis los materiales Si veis que hay algún sitio Donde haya oro Pues os lo mináis Se puede minar el oro Eso ya es a gusto del consumidor Yo lo compré Os desbloquearán a este tío Y podréis ingenerizar los escudos Yo les metí más escudo Es una ingenerización Que se llama Heavy Duty En inglés De esto creo que es Resistencia aumentada Pero es que la otra Se llama resistencias aumentadas O más resistencias O algo así Entonces claro La traducción es bastante triste Tenéis que mirar Que es la que os da Más escudo Más cantidad de escudo ¿Vale? No protecciones Sino escudo Ni que os equilibren Movidas raras Sino más escudo Mientras más escudo Mejor ¿Y cómo se consigue esto? Bueno pues Creo que la tengo pineada A ver Sí Necesitáis fósforo Que se coge del suelo Con el SRV Conductive components Que se cogen Más fósforo Conductive components Que se cogen O en Deishope Dando vueltas O explotando naves Mechanical components Tres cuartos de lo mismo Configurable components Tres cuartos de lo mismo Manganeso Se coge del suelo Con el SRV Y las cerámicas Del suelo No Las cerámicas Explotando naves de transporte Bueno Naves multipropósito O Del suelo con el SRV En Deishope Arsenico Del suelo con el SRV En los planetas que haya Siempre que son piedras Que yo digo Del suelo con el SRV Tenéis que mirar Que estén en el planeta ¿Vale? Y luego Los improvised components Que se cogen en sistemas Ahora os lo digo En señales En sistemas Con la Que sean súper felices No hombre no Ah En Civil and Rest Disturbios Sistemas en disturbios Una vez más ¿Vale? Vas a engeneralizar un escudo Y te cuesta 10 materiales de estos Si ves que en los sistemas En disturbios No salen Tira QV O a cualquier sitio Donde salgan Que estén boom O que estén lo que sea Cógete los de boom O los imperial shindings O los core dynamic composites En un sistema federado Que salen a casco Porro Y cambia 60 por 10 de estos A correr ¿Vale? Y te ingenizas el escudo Le sube bastante el escudo No sube el peso Si que gasta más energía Pero poca Porque es un escudo de mierda Y le sube bastante el escudo Creo que el escudo Era algo así Como de 130 Y subía 180 O algo así O sea que bueno Quieras que no Algo más de hostia Nos amortiguará Y luego la experimental Si más no recuerdo Le puse también La de quitarle peso Si más no recuerdo Os lo digo en cero Pero ya os digo Que de normal Tampoco pesa mucho Ese escudo Pero Por mirarlo Tampoco perdemos nada Escudo aquí Sí Strip down También O sea que cuando Farméis para una de estas Pillaros para 5 o 6 Porque si la podéis poner De experimental La vais a poner en varios ¿Vale? Por último Último módulo que nos queda Que pensáis que habíamos acabado Pero no Nos queda nuestro Amigo Y salvavidas El HeatSync Launcher Tener en cuenta Que esta nave Si se calienta Tiene muy poca integridad La fuente de alimentación Es minúscula O sea que si la nave Se calienta Reventar la nave Es muy fácil Así que no queremos Que se nos caliente la nave Así que Tenemos un HeatSync Los HeatSync Se pueden fabricar Así que por eso Solo pongo uno Y esto lo aligeramos En Mene Mene Es donde está Ramta Ramta Es un señor Que se desbloquea No recuerdo detrás de quién Pero los primeros Creo que los hemos explicado todos Así que No creo que nos cueste Mucho llegar hasta él Detrás del Eicheum Casualmente Que acabamos de ingenializar El escudo Nos pide que seamos Explorador Rango Surveyor O sea Habemos de haber subido A Surveyor Que no sé que rango es Creo que es el cuarto O el quinto En exploración Que casi que con nuestra Primera exploración Probablemente Lo más seguro Es que ya hayamos llegado A ese rango Y Y luego nos pide Bueno Si hemos subido a Elite En exploración Para subir Ya sabéis Lo que queráis Si os vais a explorar Un rato Para subir a Elite Para poder Entrar a Lori Jansson Pues lo mismo Ya os da igual Y luego nos pide 50 Classified Scan Data Banks Esto se saca Si mal no recuerdo De escanear Naves gordas De transporte Si vas a un sistema En hambruna Hay veces que hay unas Mierdas Que se llaman Puesto de reparto De alimentos O algo así ¿Vale? Es algo así ¿Vale? Está en el espacio Es una señal Entras ahí Y hay una especie De mierda En la que Una especie De estación Así como Una cosa Como una U En la que van entrando Naves de transporte Súper grandes A destajo O sea Type 9 A destajo Te paras ahí Un rato Escaneas 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 Matas los piratas Y te aburres Escaneas 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 Hasta que llegan Los 50 Y si no Pues escanea Todas las naves Que veas por el espacio Y no los gastes Esto es que se gasta Para ingenializar Si mal no recuerdo Shield Boosters Así que Se gasta bastante Así que si Si no tenéis los 50 Pues esa es la idea Si lo pilláis ahí Pues triunfáis Y yo me imagino Que tengo pineado Lo de los heat sinks Correcto Esto es una ingenialización De nivel 1 No vale Pero tengo la de más Heat sinks Calla calla Es una ingenialización Si mal no recuerdo De 3 No es de 5 Es un aligerar Normal Lo aligeráis No le pongáis El de una carga más El de una carga más Pesa más No queremos peso Queremos que pese poco Y el aligeramiento Son los mismos materiales Que para aligerar Un light support O sea Los mismos Siempre que aligerar Un módulo Son los mismos materiales Así que dicho esto Ahora si que hemos acabado Nuestra anaconda Y el resultado Pues básicamente Es este Nuestra anaconda Salta salta Que ya os digo Podemos usarla En el caso de esta Anaconda salta salta La podemos utilizar Para Para Rescatar gente Si os dais cuenta Tengo los autofills apagados Si enciendes un autofill Se apaga la nave Pero la idea es Cuando vayas a utilizar El autofill Apaga los motores O sea Sales de De hiperespacio Sales de Supercrucero Apaga los motores Enciendes esto Y ya no tienes problema De energía Y reparas el salto Si es que has saltado Por este De neutrones Tengo apagado El hangar de vehículos Lo encenderé Cuando me haga falta Tengo apagado el cargo Lo encenderé Si me hace falta El distribuidor Que no lo vais a usar jamás De hecho El distribuidor En esta nave Es que prácticamente No hace nada Yo le dejé Los pips puestos Antes de apagarlos Es importante Ponerle Cuatro en sistema Y dos en motores Y luego lo apagáis Se quedan como los pones ¿Vale? Lo que pasa es que no los puedes mover Pero tienes Cuatro en sistema Y dos en motores Cuatro en sistema Significa que tienes más escudos Pero que lo podéis encender Creo que nos da la energía Si queréis llevarlo encendido Pues no nos da Se ha apagado Vale Lo dicho El hitsink encendido Creo que no llevamos Nada más apagado No Vale pues eso Y tenéis que jugar Con la energía En esta nave No es O sea Es que no tiene No tiene casi fuente Se nos queda Básicamente así Tenemos 16 de cargo Que le hemos dejado Podéis ponerle 80 de cargo Si queréis El Discovery Scanner Etcétera Lo tenemos puesto así Yo no me he puesto ningún botón En los Limpets Por si los creo Y los tiro a voleo Pero como no llevo ninguno Que los voy a fabricar Si los necesito ¿Sabes? No Porque si llevas alguno La nave pesa más Si te lo llevas de casa Entonces salta menos Y luego los atributos Se nos quedan más o menos esto Salto actual 78,9 Salto sin carga O sea Sin combustible En realidad 82,27 Cuando cojamos una estrella de neutrones Esto va a saltar como 300 Más o menos O sea que mola Tiene un escudo de 193 Que a la velocidad Que coge la nave Que son algo así Como 180 Cuando se pega una hostia Le bajan dos anillos de escudo La segunda hostia Te mata Importante Las resistencias Nos dan igual Gracias Las resistencias Nos dan igual Y Tiene un rating de armadura 65 Y tiene 970 puntos de vida Solo La fuente de alimentación No recuerdo cuántos puntos de vida Tiene Pero lo vamos a mirar Pero es ridículo Yo os digo que Quemar esta nave Es un suicidio O sea Coger el mínimo calor Con esta nave Estás muerto O sea No es Vas a durar 0 38 de integridad Tened en cuenta Que cada vez Que calentamos la nave Baja 1 de integridad Prácticamente a todos los módulos 38 Significa que podemos calentarla Un 1% 38 veces Básicamente Y como pasemos del 1% La nave se desintegra O sea Es Tiene menos Tiene menos Puntos de vida La power plant Que en la sidewinder Que nos dan de serie Para que os hagáis una idea Así que Eso Y la nave es mucho más grande Es mucho más fácil que se caliente Que una sidewinder Por eso llevamos el fuel scoop Para pasar Pasamos cagando hostias Relativamente lejos de la estrella Y se recarga en nada O sea Que Yo lo he estado probando Y no lo he calentado ninguna vez Incluso hay veces que puedes Se recarga en nada En 0, Y le das al salto Incluso estando cerca de la estrella Y no se calienta Tanto como otras naves Pero se calienta Incluso podéis Si estáis en el espacio pelado Podéis apagar el escudo Y generáis menos calor Sabéis que mientras menos La barra de energía de uso Mientras más baja está Menos se calienta la nave ¿Vale? Si cualquier módulo Que no estéis usando Lo apagáis ¿Vale? Yo que sé El generador de escudo El fuel scoop Pues hace falta Eh Soporte de editar No lo puedes Es que no puedes apagar nada más Si es que no tiene más módulos La nave Es que ya no hay más, tío El fuel transfer Lo puedes apagar Si quieres Yo que sé El heat sink Si ves que no lo vas a usar Apágalo Pero vamos Yo no lo apagaría ¿Vale? Cualquier cosa que gaste Porcentaje de energía Si lo puedes apagar Pues lo apagas Pero vamos Que va prácticamente Va prácticamente El shield generator Gasta un 11% Si lo apagas Se calentará Muchísimo menos La nave Pero ya os digo Antes de salir Donde sea Encenderlo Otra vez Y básicamente Es esto Lo que os he dicho Al principio ¿Para qué vamos a usar Esta nave? Pues o para ir muy rápido A rescatar a un colega Y a echarle caldo Que por eso Que por eso nos hemos puesto Los Esto Los drones De echar combustible O para explorar Espacio profundo O sea Lo que viene a ser Lo que viene a ser Subirnos para acá A destajo Bajarnos a destajo Estos sitios Que ya no hay estrellas Como aquel que dice No hay O no parece que hay Pero hay Y hay muy pocas Pero alguna hay Si sabéis buscarlas A ver las islas Y O para los bordes De la galaxia O sea Para irte por fuera Para irte A saltar Por estas zonas De aquí Que como veis Están oscuras No lo siguiente Y habrá zonas Bueno Estoy muy alto ¿Vale? Pero 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 ya os digo Para irte a explorar Por aquí Estas cosas Hay gente que lo hace Y se puede Y hay estrellas Es más fácil Que haya más cerca De las otras Pero a ver las islas Yo os digo De hecho A día de hoy Beagle Point Ya no es el punto Más alejado Del sol El punto más alejado Anda como por aquí En el que ha estado alguien A ver Así que Se puede Se puede ir más lejos Todavía Y básicamente Para esos dos roles Es por los que Podríais usar esta nave Y el otro rol Posible Que a alguien se le pueda ocurrir Es el rollo de Pues mientras estáis en la burbuja Llego súper rápido A cualquier sitio Sí Sí Con una nave Que salta a 40 También llega súper rápido A cualquier sitio Que está en la burbuja Así que no sé Espero que os haya gustado La guía Que os sirva Y que os sea útil La estamos haciendo La hemos hecho en directo En mi canal de Twitch La voy a subir al canal de YouTube Después Así que si la veis en el canal de YouTube Estamos en mi canal de Twitch Que se llama Stormseeker79 En Twitch Que el enlace Lo tenéis por YouTube En algún lado Voy a poneros aquí en la present Voy a poneros aquí en la present Vale El canal está ahí abajo Podéis seguirme en Twitter Podéis seguirme en donde os dé la gana Así que nada más Lo dicho Espero que os sea útil Que os valga Esta guía Me la habéis pedido 8000 veces Nunca la he hecho Pues sabéis que la anaconda no me gusta Y mira Al final la hemos hecho Porque el otro día Rescatamos a Lantano Lantano Gracias por quedarte varado En el espacio Y decidimos montar esta nave Para cuando estén los flip carriers Poder llevarla ahí Si algún colega se queda varado En cualquier lugar de la galaxia Poder llegar rápido hasta él Y salvarle el culo Así que Nada más Lo dicho Espero que os haya molado Si la veis en YouTube Acordaos de veniros a Twitch A partir Entre las 6 y las 8 Empezamos los directos del Elite Dangerous Y luego a veces jugamos a otras cosas A veces seguimos jugando a Elite Dangerous Nada más Ser buenos comer mucho Pongo un momento de lending Pero ahora Volvemos Los que estáis en Twitch No os vayáis Los que veáis esto en YouTube Pues nos vemos en el próximo vídeo O la próxima guía O lo que sea Que no tardaremos mucho ¡Hala! Hasta luego, artistas Las cosas del espacio Bás despacito Presentado por mí Con la colaboración de Blackhawk Y muchas gracias a todos los subes A todos los follows Y a Tocrito Store Seeker Gaming Hostia, mira, una cosa Un pequeño comentario Antes de esto Los comentarios de YouTube Están desactivados Así que me da igual Lo que dejéis en los comentarios No los voy a leer Sabéis que no leo Los comentarios de YouTube Así que si queréis algo Venid para Twitch o nada O me lo preguntáis por Twitter Como mucho Y os diré Venid para Twitch o nada Seguramente Y diréis ¿Por qué eres tan asqueroso? Porque no me gusta YouTube Básicamente Subo los vídeos ahí Para que se queden guardados Y porque me los pedís Si no, los subiría Así que los comentarios de YouTube Voy a pasar de ellos Como de comer mierda Así que que nadie le sepa mal No es por ti Es por mí ¿Vale? Y... Eso Así que no dejéis ningún comentario Si queréis algo Venid a Twitch a verme O meteros al Discord Y venid a verme Yo quiero que me veáis en directo ¿Vale? Así que ese es el rollo Ahora sí Pongo la marca Paso de poner el ending otra vez Y ya está Eh... Pues nada Gracias artistas Y ahora sí Vamos a saludar a todo el mundo Tío Perdonad, eh Por tardar tanto Pero cuando hago las guías O las hacemos del tirón Nos queda un poco raro todo ¿Vale? Buenas Adribet Buenas Luna Eso Buenas Sepan Buenas Asura Buenas Buenas Asura